muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente del partido revolucionario dominicano prd miguel vargas maldonado dijo que está comprometido y se identifica con los mensajes que previo y durante la semana santa manifestó la iglesia dominicana están llamando la atención sobre importantes temas sociales económicos y políticos que afectan a la nación vargas maldonado estimó que el sermón de las siete palabras de la semana santa es una descripción de la crisis social económica y moral que vive el país indicó que el prd comparte con la iglesia católica el clamor por los desfavorecidos su preocupación por la situación de indefensión de las mujeres abusadas y el pedido de manejo público de los recursos provenientes del erario gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias